Aquí comienza Misión Éxito. Misión Éxito. Lidera algo con propósito. Bueno, señoras y señores, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a otro gran programa de Misión Éxito. Hoy vamos a continuar, nos dice nuestro director, con los errores naturales que se presentan en esto de Mercado en Red o Multinivel. Tenemos un invitado supremamente especial que nos va a dar a conocer detalles sobre cómo ha sido su éxito en estos multiniveles y la sección de María Paula. Bueno, bienvenido, señor director. ¿Cuál es el tema de hoy? Bueno, hoy el inicio fue cortico, ¿no? Sí, claro. Cortico, sí, para aprovechar el tiempo. Para aprovechar el tiempo. Bueno, vamos a continuar con los errores más comunes que se cometen cuando desarrollamos un negocio de multinivel, network marketing, mercadeo a nivel múltiple, como lo queramos llamar. ¿Tiene buena memoria usted? Para que recuerde los que hablamos hace ocho días. Yo invitaría más bien a nuestros televidentes, los invitaría a que entren a YouTube. Alfonso, es más fácil para que los puedan ver todos, ¿no le parece? ¿Y si alguien no puede entrar a YouTube? Sí, todo el mundo puede. Todo el mundo puede. Hoy en día se puede, de cualquier parte del mundo, se puede conectar las personas. Bueno. Bueno, vamos a arrancar con el, o continuamos, y uno de los errores más comunes que cometen las personas es el yo. ¿Qué es el yo? Es que yo soy el mejor, es que yo soy experto, es que yo soy el que sé más, es que yo soy el que preparo más a mi equipo, es que yo, 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 yo. Y generalmente no es tanto en multidimensional, sino que en cualquier otra actividad. Ah, bueno, qué bien que lo dice usted. En casi todas las actividades. En el periodismo tenemos muchos. ¿También sucede? Uh, sí. Es que yo. Súper estrellas. Yo, yo, yo. Y a veces los periodistas hacen las preguntas para los signos. Ah, sí, tiene razón. ¿Sí? Sí, sí, sí. Para los signos, sí. Me acuerdo, me hizo acordar de algo que usted dijo en estos días, pero mejor no lo comento. No diga, diga, no puede comentar. De alguien que le hizo una entrevista al otro y le dijo que, ¿cómo fue? Ah, ya, un amigo que inclusive nos ve mucho este programa. Sí, 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 nos ve. El personaje le dijo al periodista, hágame estas preguntas. Y entonces el periodista le hizo la pregunta y entonces el personaje decía, le decía, qué buena pregunta. Y las había hecho el personaje. Ya las había hecho de antemano. De antemano, sí. Mire que eso que usted toca es muy curioso. Nosotros aquí cuando entrevistamos personajes, sea a nivel internacional o a nivel nacional, lo primero que nos dicen es, ¿qué pregunta me va a hacer? Y nosotros les dimos no. Hágalo, o sea, responda con el corazón. No nos interesa libretear ni nada de eso, sino que salga algo muy natural. Eso es muy importante. Otro de los errores más comunes, Alfonso, es no asistir a los eventos que realiza la compañía con la cual uno está desarrollando el multilatero. ¿Por qué son importantes los eventos? A ver, usted vio que Erling lo manifestó, que cuando ella decidió hacer el negocio, decidió participar en todo para poder estar enterada de todo lo que estaba pasando. Cuando usted no asiste, ¿cierto?, pues difícilmente usted se va ligando a la información correcta que necesitamos para desarrollar el multinivel. Entonces, a veces uno asume, le voy a explicar algo, por ejemplo, hacemos una reunión, invitamos a unas personas, no viene, o algunas personas no asistieron, y uno asume que todo el mundo sabe. Cuando pasa el tiempo, dice, oiga, pero a mí no me dijeron. Y no es que no le hayan dicho, es que no asistió. O algo muy común que sucede también es llegar tarde. Entonces, se tocó el tema más importante de esa reunión, y esa persona llegó tarde y dijo, a mí nunca me dijeron eso. Claro, llegó tarde. Entonces, esos son errores que se van presentando constantemente. A mí nunca me dijeron eso. Y a mí nunca me dijeron eso. Es muy fácil decir eso, ¿no? Muchos, muchos guardan información. Voy a explicar esto para que me entienda, Alfonso. Sí, bueno. Muchos guardan información. Dentro del multinivel, ¿no? Dentro del multinivel. Cuando yo empecé a dar capacitaciones virtuales a nivel internacional, hace ya aproximadamente tres años y medio, cuatro, y con otras he empezado después, la gente me pedía que les diera las presentaciones que yo hacía. Y yo les decía, no se las doy, no porque no quiera dárselas. Lo que invitamos a la gente es que sea creativa. Como que le entiendan, no entendemos. Las presentaciones que yo daba, digamos, uno hace una presentación de PowerPoint o de... Ah, sí. Sí, para tener la guía para una capacitación o una conferencia que va a dar. Y las personas querían que le mandara... Que le mandara la información. Y por qué es bueno. Porque si no, la gente no se esfuerza, Alfonso. Cuando usted ve algo bueno, debe tomar nota. Sí. Y de acuerdo a su manejo, de acuerdo a su forma de pensar, es bueno que usted lo transmita, porque todos no somos iguales. Ah, ya. Entonces, ¿qué sucede? Conozco cantidades de líderes, los conozco, que tienen cantidad de presentaciones guardadas y nunca las utilizan. Nunca las utilizan. Ah, ya. Entonces, por eso le digo esto. Entonces, cuando una persona no utiliza la información que tiene guardada, ¿de qué sirve dársela? Claro. Mientras que cuando la persona escucha, toma nota, dice, uy, voy a hacer una presentación para mi equipo, la hago yo mismo, le pongo esta diapositiva que me pareció mejor que la que tenía la persona que me la mostró, la persona se va a esforzar y va a aprender más. Es como aquellos que van a las conferencias y abren su cuaderno y comienzan a escribir todo, ¿no? Sí, exactamente. Hay gente especial. Exactamente. Todo, todo, todo. Y es un muy sano, es un muy sano. Y de hecho, muchas veces se dejan las memorias que llaman. Sí. Pero le garantizo que hay gente que tiene cantidades de memorias y nunca las utiliza. Guardan y guardan y guardan y nunca aprovechan esa información. La invitación es no que no le demos a la gente, sino que empecemos a que ellos empiecen a esforzarse un poquito, ¿no? Para que tengan mejores resultados. Otro de los errores más comunes que suceden en el multinivel, Alfonso, es no mover el negocio. No mover el negocio es que usted se vincula, usted se patrocina, usted se entusiasma y la persona está entusiasmada, pero no actúa. Entonces se queda ahí, en un limbo, esperando a ver que de pronto lo llamen. Oye, ¿qué pasó? ¿Cuándo vamos a empezar a trabajar? ¿Cuándo vamos a estar a visitar a las personas? Recuerden que es importante visitar la lista de los amigos suyos o de esa persona nueva que está. Ir desechando, ¿no? Ir subrayando, más bien. Claro. Desechando, no, subrayando. Subrayando. Más bien. O chuleando, dice. Este no, para más tarde. Exacto, este para más tarde. Este juez me dijo tal cosa, me dijo que no podía ahorita o que estaba muy ocupado. Este me dijo que quería, que necesitaba. Entonces es muy importante empezar a trabajar esas listas. Lo que sucede normalmente, la gente se entusiasma, va a una o dos reuniones y se desaparece. Entonces, así ningún negocio va a funcionar. Pero es que son pocas las que triunfan. Por eso es que son pocos los que triunfan, porque no son disciplinados. Pero todos pueden triunfar. Todos podemos triunfar. Esto está dado, ayer sacaron una estadística en estos días, o ayer, o la han venido repitiendo estos días, de que ya en Bucaramanga, en nuestra ciudad, somos 7 mil nuevos, o 7 mil personas vinculadas a Oriflén. ¿A Oriflén? A Oriflén de Colombia. Pero, y eso es mucho. Y habrá miles también en otros multiniveles. Claro, y habrá miles en otros multiniveles. Y se pone uno a pensar, Alfonso, que si son 7 mil, lo que es 7 mil, le voy a contar en dónde. Norte de Santander, Santander y Arauca. ¿No? 7 mil. Y a nivel nacional somos 40 mil. Ah, ya. Y somos 37 millones de habitantes. ¿Será que hay oportunidades? Uf. Entonces, van a haber personas que van a entrar, otras que se van a ir. En Bucaramanga somos un millón y pico. Millón y pico. En el área. En el área metropolitana. Sí, sí, sí. Entonces, esto es importante que la gente lo entienda. Si usted quiere tener resultados en multinivel, debe volverse disciplinado. ¿Cómo o cuándo usted va a trabajar en una empresa? Si usted quiere resultados, debe disciplinarse. Entonces, de los errores más comunes que comete la gente es, se vincula, llena un formulario o una inscripción, la guarda allá en su escritorio y ahí eso no va a empezar a dar dinero, ¿no? Eso no va a empezar a dar resultados solos. Eso hay que moverlo. Sí. Otro de los errores más comunes es creer, creer que estamos en un negocio de productos. Es uno de los errores más comunes que comete la gente. Nosotros estamos en un negocio de personas. Además, no hemos visto ningún producto salir alzando una persona. Es buena idea. ¿Cierto? Sí, sí, claro. Pero sí hemos visto cantidades de personas alzando un producto. Entonces, para tener resultados en el multinivel necesitamos volvernos expertos en relacionarnos con personas. Ajá. Esa es la clave, volvernos expertos en relacionarnos con personas. Profesor. Señor. No sé si esto es un error o no. A mí me parece que los multiniveles cometen error siempre enfocar el asunto en dinero. Es decir, eso de enfocar en el dinero, pues, no sé. Pero, ¿cómo explicar eso a la gente? Porque dirán, ah, no, yo me meto en negocio para perder. Exactamente. ¿Cómo enfocar eso? A ver, Alfonso, lo que pasa es que casi todo el mundo entra en multiniveles por dinero. Sí, pero ¿cómo enfocar? La mayoría de la gente. Pero, ¿cómo enfocar eso? Ahí es donde está la habilidad del líder, Alfonso. Cuando el líder es preparado, por eso insistimos tanto en la preparación, debe escuchar. De hecho, ese es el segundo error que quiero comentarles. Ah, por eso yo le pregunté. Sí, claro. Ese es el siguiente error. El siguiente error. El siguiente error, que es hablar menos y escuchar más. Nosotros, cuando ya tenemos experiencia, hay personas que hablan hasta por los juegos. Y entonces, que usted se puede ganar esto, y usted puede, y se puede ganar el viaje, y usted puede, y usted puede, y usted puede, y es que yo le voy a ayudar, y yo... Y no dejan hablar qué es lo que la otra persona quiere. Ese es un error de los más comunes que existen. Obviamente, el que le está enseñando al otro está muy emocionado porque tiene la fe y creencia en lo que está haciendo. Pero esa emoción lo que hace es que puede perjudicar al prospecto. Porque se convierte uno como en un vendedor, ¿sí? No sé si usted ha visto, ¿se acuerdan? En el parque allá que salía un culebrero que le llamamos nosotros, y que esta pomada para tal cosa, pero le tengo esto, y entonces le tengo esta otra cosa. Entonces, a veces nosotros nos parecemos a los culebreros cuando desarrollamos un multinivel. Es decir, no escuchamos a los demás, y es muy importante escuchar a los demás. Entonces, Alfonso, por eso, le decía, es muy importante escuchar al prospecto, qué hace, a qué se dedica, dónde vive, qué trabajos ha desempeñado, cuáles han sido sus éxitos. Entonces, si una persona ha triunfado en algo en la vida, puede triunfar en esto, está demostrado, puede triunfar en esto, pero debe dejarse guiar y orientar por la persona que lo está invitando a este negocio. Y ahora sigamos con la del dinero, ¿o no? ¿Cuál es la del dinero? No, que me parece que los multiniveles... No, pero yo se la estaba explicando. No, por eso, los multiniveles comentan el error de enfocar a la gente es por el dinero, pero la gente entra es por el dinero. Claro, a ver, por eso le digo, cuando yo escucho al otro, y él me dice, no, mire, realmente, yo quisiera entrar a esto es porque me gusta el reconocimiento, por ejemplo. Ah, ya. ¿Sí me entiende? Entonces, usted, como líder que sabe que está preparado, debe enfocarlo por ahí, a ese, a ese personal. Pero la mayoría entra es por dinero. Si la mayoría entra por dinero, usted tiene que enfocárselo por el dinero. Sí, pero el enfocar las cosas por dinero puede ser antiético. Alfonso, recuerde que usted, si usted quiere algo y lo puede conseguir, usted tiene que darle a la persona lo que él quiere. Sí, ese es un error también, a veces, querer yo, lo mío, pero no pensar en lo que quiere el otro. Sí, claro. Entonces, es muy importante en el multinivel saber qué es lo que quiere el otro, porque este negocio se presta para todo. Mire, quiero decirle que aquí hay sueños de placer y sueños de dolor, ¿no? Ah, sí, sueños de placer. Es para otro tema. Sí, pero vale la pena tocarlo. ¿Cuál es el sueño de placer? Los sueños de placer es eso que usted habla, el dinero, el viaje, los bonos en dólares, el reconocimiento, esas son las cosas bonitas que todo el mundo nos gusta. Sueños de placer. Pero hay personas que entran a un negocio como este porque tienen un familiar enfermo, porque tiene cáncer, porque necesita pagar el estudio de los hijos. Esos son los sueños de dolor. Son los sueños de dolor. Ah, ya. Son sueños que a veces nos hacen mover mucho más que un sueño de placer. Entonces, si yo soy ese culebrero que vivo hablando y hablando del negocio y no escucho a ese líder que realmente quiere es hacer otra actividad, quiere es trabajar por otra razón. O, por ejemplo, Alfonso, hay personas que tienen unas bases espirituales muy sólidas y ellos quisieran hacer un negocio como este para poderle ayudar a una comunidad. También. Entonces, si usted no escucha a esa persona nueva y no lo orienta, y, perdón, cuando usted lo escucha, sabe qué es lo que él quiere, ahí es donde usted ya cambia el concepto de solo el dinero para poder enfocar lo que él quiere porque aquí uno puede lograr lo que quiera. Sueños de placer, sueños de dolor y beneficios espirituales o trabajo espiritual con gente para poderle ayudar a mucha gente. ¿Ok? Otro de los errores más comunes, Alfonso, es decir mentiras. Esos errores de verdad que son impresionantes. La gente habla mentiras de muchas cosas de multinivel. Tal vez se emocionan para emocionar las demás personas. Sí, pero a veces queremos inflar las cosas para lo que usted decía de los periodistas, para poderse lucir. Sí, claro. Entonces dicen, no, yo, la persona está nueva, lleva realmente poco tiempo en multinivel y empieza a decir que se gana cinco millones, que se gana tal, que él ya es diamante o que es oro o que es zafiro. Y eso, esas pequeñas mentiras son muy negativas porque la gente se entera. Tarde que temprano se entera y se siente engañada. ¿Ok? ¿Qué es lo que recomendamos cuando usted quiera poder llegarle al otro? Sí. Ahí utilizamos la palabrita apalancamiento. Apalancamiento. Apalancémonos en nuestros líderes que ya tienen resultado, que ya están ganando, que ya han viajado por el mundo. Entonces yo digo, mire, yo en este momento soy nuevo, estoy trabajando, pero mi líder es una persona que tiene resultados en el negocio, que se gana, la cifra la puede decir uno si quiere, ha viajado a estos y estos países y yo me estoy dejando orientar por él. Entonces ya cuando yo hago esto, ya me quito ese peso de encima de tener que demostrar cosas que son mentiras. ¿Ok? Que son mentiras. Otro de los errores comunes, Alfonso, es perder el control de la red. Entonces yo llego y vinculo unas personas y esas personas vinculan a otros y resulta que yo no estoy pendiente de esos nuevos. Sí. Que eso lo llamamos nosotros profundidad. ¿Cierto? Yo vinculé cinco personas, ¿ok? Y esas cinco personas vincularon hacia abajo diez, por ejemplo. Sí, claro. Y entonces yo me quedo tranquilo, por eso es que el negocio de multinivel es muy, muy sabio, porque no es un negocio piramidal. La gente en la calle confunde un negocio de estos como una pirámide. Si usted aquí no desarrolla habilidades de tener relaciones con toda su gente o con gran cantidad de su gente, pues usted va a perder. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si no hay un pegamento. Sí. Sí, si no hay un pegamento hacia abajo, las redes se tienden a desaparecer porque puede ser que alguien lo vinculó, pero esa persona no estaba tan preparada. Ah, ya. Y lo dejo solo. Eso es. Y resulta que ese es un líder bueno. Y si usted que está encima, que usted está por encima de esa persona, no se va a mirar quién es ese personaje. Claro. Esa red se puede desaparecer. Ha sucedido muchas veces. Entonces nosotros lo que recomendamos es, mire, lo decía Ana Isabel Araya, que es la líder número uno de Centroamérica. Sí. Que tiene un título altísimo en la compañía. ¿De la de Costa Rica? De Costa Rica. Es un país pequeño, ¿no? Y muy pronto la vamos a entrevistar. Sí. Busce en su red, busque líderes en su red. Ah, ya. Cuando encuentre líderes, empiece a trabajar con ellos sin importar quién esté encima, quién esté por encima de él, porque todo lo que usted haga abajo va a percutir y le va a ayudar al que está arriba. Dentro de la misma red. Dentro de la misma red. Hay que buscar. Entonces, es como tener una empresa y usted empezar a mirar quiénes son las personas que realmente están trabajando. Claro. Entonces, estar pendiente de eso. Otro de los errores muy comunes en el multinivel y de los más negativos es estoquearse, Alfonso. Llenarse de productos. Desafortunadamente, hay algunos multiniveles donde usted tiene que hacer grandes inversiones, millones, dos, tres, cuatro, cinco millones de pesos, porque le dan un súper descuento o porque... Se vuelve un negocio tradicional. Y se vuelve casi que un negocio tradicional. Y lo más triste de esto no es eso, Alfonso, porque en fin y al cabo, si es negocio, es negocio. Sí, claro. Lo triste de esto es que termina la gente llena de habitaciones llenas de productos que se vencen, se les pasa el tiempo y se vencen, o resulta la gente vendiéndolos a precio menos del costo. Claro. Perjudicando al resto de las redes que hay en la misma ciudad. Diciendo que ese multinivel no sirvió. Y diciendo que el multinivel no sirvió, que a él lo engañaron. Por eso nosotros, cuando decimos que Oriflén para nosotros es el mejor, ¿cierto? Es porque baja inversión, cero riesgos financieros, usted no tiene que estoquearse de productos. Aquí uno se estoquea de regalos, Alfonso. Es increíble. Se estoquea de regalos. Y lo más importante es la gente, como decía usted. Y lo más importante son las personas, poderlas asesorar, poderlas guiar. El que se deje, ¿no? Acuérdese que uno aquí, uno está ayudando a la gente, pero necesitas que la gente también quiera. O sea, desde que la gente se deje ayudar, siempre va a tener un equipo que va a estar trabajando. Porque la gente a veces está ocupada en sus cuestiones tradicionales y no tiene una base como para poder mirar a otro lado, ¿no? Claro, Alfonso. Pero acuérdese que cuando usted, cuando nosotros vemos estas cantidades de jóvenes entrando a las universidades, que son miles de jóvenes entrando a las universidades, pagando unas matrículas costosísimas. Y lo grave es que piensa que cuando termine van a encontrar la felicidad. Mire que muchos de ellos inician, pero solo el menos del 10% terminan. Terminan. En todo negocio es igual. Y terminan, y para conseguir empleo. Para conseguir empleo. O sea, lo que les quiero decir es que en todos los negocios es igual. En todos los negocios mucha gente ingresa, pero no toda continua. Y voy a tocar el último, el último que es muy, muy delicado, que es aquel error que cometen muchos líderes de hacer lo que le llamamos nosotros el chorizado. ¿Qué es el chorizado? El chorizado es que yo llego y me vinculo, vinculo a alguien y vinculo debajo de él. Y entonces todas las personas que yo tengo, o él tenga, lo voy vinculando debajo, debajo, debajo. Para yo lograr un resultado. Entonces ahí lo que estoy buscando es mi beneficio personal. Y ahí se acaba el asunto. Amigos, ese es uno de los errores fatales que comete un líder. Porque ahí el líder está pensando solo en él. Está pensando en él llegar arriba. Y no en la organización. Y no en la organización. ¿Por qué? Porque esa persona que mete debajo, él aparentemente, por números, va a decir, uy, me están colocando personas. Sí. ¿Sí? Pero no va a ganar. Porque usted no gana por tener una sola persona en profundidad. Usted gana por tener lateralidad y profundidad. Entonces esto es nocivo para las redes. Es negativo. Más cuando de pronto hay personas que ni siquiera se conocen entre ellas. Claro. Entonces se crea un ambiente ahí que no se sabe para quién es. Entonces es de los errores más comunes que hay en los multiniveles. Entonces está demostrado que no funciona. Y la idea es ayudar a los que están ahí. Está demostrado que eso es un castillo de naipes. Sí. Es construir algo, pero que se puede caer, desboronar muy fácilmente. Cuando está mal construido. Claro, porque la gente se da cuenta, Alfonso. Imagínese usted vinculó debajo, 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 y usted llegó a un nivel que nosotros llamamos 21%. Usted llega. Usted logró su objetivo, pero los demás no. O usted logró, y los demás puede ser que lleguen también a un nivel, pero no están ganando dinero. Y se dan cuenta, y eso hace que de una vez se pierda la confianza, y por eso es que la gente sale a hablar más de los multiniveles. Porque a veces el mismo líder es el que manipula para hacer este tipo de cosas. Ah, ya. Bueno, nos quedan 30 segundos. Ok, Alfonso. ¿Cómo le pareció este recuento de los demás? ¿Hay más errores o no? Hay muchos más, hay muchos más, pero pues estos son los más fuertes, los más comunes, los que normalmente suceden, pero obviamente siempre van a haber más. Hay algunos que son, que se hacen sin mala fe, ¿cierto? En su gran mayoría se hacen sin mala fe, pero por eso es que estamos tratando de ayudar a la gente para que no cometa esos errores. Gracias. Gracias.